Vivo tomando y cantando Para olvidar mi sufrir La vida paso gozando Y así me siento feliz Vivo tomando y cantando Para olvidar mi sufrir La vida paso gozando Y así me siento feliz Si yo se la vi del soltero Como les voy a contar Gozando como aventurero De buenas mujeres ni hablar Si yo se la vi del soltero Como les voy a contar Gozando como aventurero De buenas mujeres ni hablar Para mi gente linda Sopa y pico Dinamarca también Con mi cascarita aquí al lado Ella será muy feliz Porque yo le voy a dar Una mujer en el fin Lleno de felicidad Ella será muy feliz Porque yo le voy a dar Un amor con frenesín Lleno de felicidad Si yo se la vi del soltero Como les voy a contar Gozando como aventurero De buenas mujeres ni hablar Si yo se la vi del soltero Si yo se la vi del soltero Como les voy a contar Gozando como aventurero No de buenas mujeres ni hablar No de buenas mujeres ni hablar Pero yo se la vi del soltero Pero yo le voy a dar Una buena compañera Quiero que sepa de hogar Y que me salga sincera Pero yo le voy a dar Una buena compañera Quiero que sepa de hogar Y que me salga sincera Y aquí termino Cantando los besos del aventurero Con este merengue tan suave Que abraza la vida el soltero Y aquí termino Cantando los besos del aventurero Con este merengue tan claro Que encuentra la vida el soltero Ella será muy feliz Porque yo le voy a dar Un amor con frenesí Lleno de felicidad Ella será muy feliz Porque yo le voy a dar Un amor con frenesí Lleno de felicidad Si yo soy la vida el soltero Como les voy a contar Contando como aventurero De buenas mujeres ni hablar Si yo soy la vida el soltero Como les voy a contar Contando como aventurero De buenas mujeres ni hablar Contando como aventurero Para no la vida el soltero Que me llena Y aquí termino El soltero